oraciones y reflexiones 21 oración de los padres por los hijos padre dios te damos gracias porque nos permitiste participar de tu paternidad divina al darnos los hijos que tenemos son tuyos queremos que los lleves de tu mano por el camino de la vida que crezcan bajo tu protección y hagan tu voluntad aquí en la tierra cuídalos y conserva los buenos y sanos en su alma y en su cuerpo para que un día alcancen la verdadera felicidad en el cielo ayúdanos a ser buenos papás para que a través de nosotros ellos descubran el amor que tú les tienes amén y y y y y y Gracias por ver el video.